Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Te viste a leer? ¿Hm? ¿Viniste a leer? Sí. ¿Cómo guardas? ¿Está mejor este? Sí. ¿Está mejor el equipo también? Sí, el equipo y el Harry. Eran blanquitas según las fotos, ¿no? Sí, pero eran todas blancas. Entonces era otro día, tal vez. ¡Si! ¡Señor y las! ¡No, eres tú! ¡No, eres tú! ¡No, eres tú! ¡No, eres tú! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Marisa, Marisa. Marisa, Marisa. Marisa, Marisa. Ya. Tú solito. A los... A los Suárez. Lo iba a decir. Uy, pero ya, ya saben. Lo iba a decir, ¿qué tal? Ya, ya saben. Ya, ya saben. Ya, ya saben. Ya saben. Ya saben. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Cortó! ¡Uy! 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 ¡Vcarieds! ¡Uy, by Rennes! ¡Monte Vader! ¡Hey! ¡Ge! ¡Lan Лan! ¡Lan! ¡Lan Lans! ¡Des Pascalai! ¡Gracias! ¡Woche! Adiósاذ con ustedes su mirale. ¡Madeady, ¿y veánta? ¡Madeady! weiter, ¡gacía! ¡Hacía, chacía! ¡Y ya no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál están 14? ¿Cuál están 14? ¿No ves? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto aquí? ¡No! 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 ¡Puñón! ¡Las defender! ¡Las defender! ¡No! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias y ¡Coge Instacidos! ¡Suscríbete al canal y suookie de laНеu página viene! ¡En сколько?! ¡Vamos! ¡Muy con通os! ¡Nos incluso! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! Las dos están en el equipo de William, la 27 y la que está en la casa, la Ashley, la 27, la que viene aquí, la que está ahí, casi por la primera, la 24 y la 27 del otro equipo. ¿Estaban? Creo que todavía están, bueno. ¿Es 05? No, 03. ¡Más gracias! ¡Más gracias! ¡Oh no, no, no! ¡Chis孝! ¡Cinó! ¡Gracias!